Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Atención a los hinchas del cuadro junior del equipo Tiburón de Barranquilla porque le vamos a actualizar en estos momentos las últimas noticias, las últimas informaciones del cuadro barranquillero que sigue ardiendo en llamas con polémicas, con dimes y diretes y de fútbol nada, y de aquello nada. Lo que le interesa a la gente que el equipo gane, nada. Lo que le interesa al aficionado que el equipo juegue bien, menos. A propósito, Julio Comezaña, el entrenador Tiburón histórico, ha reaparecido en declaraciones y ha hablado del tema Bolillo Gómez Sebastián Viera, la polémica que ha terminado de romper este tema de la armonía en el equipo Tiburón. Le vamos a contar qué dijo Comezaña y más actualidad del cuadro barranquillero. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al video, suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal. Recuerda activar siempre la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay nuevos videos en este canal, como el que subimos esta mañana con el adelanto del partido Colombia-Alemania. La buena noticia de Linda Caicedo. ¿No te has enterado? Hombre, al final de este video te voy a dejar el comentario para que sigas conectado con este canal Costa Deportes. Bueno, Comezaña, señoras y señores, ha entregado su concepto acerca del tema entre Bolillo Gómez y Sebastián Viera. La polémica de dos miembros del fútbol, uno como técnico y jugador y otro como arquero y todavía jugador vigente, que se han trenzado en una serie de palabras en relación a la campaña anterior donde el que finalmente perdió fue la afición porque el junior no clasificó a la siguiente fase a pesar de que estuvo cerca, pero digamos que el equipo dio mucha tristeza a la afición barranquillera y a la postra a la directiva porque finalmente en este momento, gracias a esa campaña paupérrima del semestre anterior, que no fue toda culpa del Bolillo, también de Arturo Reyes, el equipo no está en una posición aventajada para poder aspirar a clasificar a un torneo internacional. ¿Verdad? Que la única manera de poder clasificar un torneo internacional tiene que ser ganar el torneo, ser campeón para ir a Copa o buscar ganar la Copa Colombia, donde se comenzó con el pie izquierdo con la derrota 4-3 frente al humilde Cúcuta Deportivo. ¿Pero qué dijo Comezaña de la pelea entre Bolillo y Sebastián Viera? ¿A quién le dio la razón Comezaña? Que es un técnico veterano, que conoce el camerino, que conoce el Bolillo Gómez, que tuvo mucho tiempo a Sebastián Viera, que es de la misma nacionalidad del Uruguayo Viera. ¿Qué dijo Comezaña? La verdad es que Julio no tomó partido por ninguno de los dos. Julio, con el paso de los años, se ha convertido en un entrenador y un tipo pacífico que piensa antes de hablar. No era así antes cuando era técnico del junior o cuando era jugador, pues por supuesto era más volátil. El paso de los años tratan de como que siempre a las personas sosegarlas un poco y eso es lo que está pasando con Comezaña. Le preguntaron el tema y ha dicho lo siguiente. Abro comillas. Ojalá que fuera un tema futbolístico, porque esas cosas son discutibles siempre, señaló Comezaña. Todos vemos una misma situación diferente. Es una cuestión de gustos también. He tenido la sensación, expresó Comezaña, que cada día se pone más difícil lograr una armonía. Fuera de la cancha encontramos declaraciones y cosas que dan la oportunidad de interpretar lo que cada persona quiere interpretar de acuerdo a sus creencias, señaló Julio. Eso no le hace bien a nadie. Los momentos de dificultades hay que atravesarlos de otra manera, expresó el uruguayo. Hay que tener calma, paciencia y tranquilidad. Hay que quererse y respetarse. Es muy difícil tener una armonía en ese sentido. Destacó el técnico que tiene 75 años de edad. Bueno, ahí está. Llamó a la armonía, a la paz. Y es verdad, este tipo de discusiones no llevan a nada. Al bolillo de Gómez, al bolillo Gómez lo saca de su principal trabajo, que es tratar de salir de este hueco donde está metido con el junior. Tres partidos jugados, tres derrotas. Y a Viera, pues, deja como una mala imagen de decir que, hombre, se fue y sigue hablando de junior. Ya olvídese de ya el equipo. Ya es en su momento, pues, le dieron la oportunidad. Jugó, lo hizo bien, fue figura, se ganó su título, ya. Porque el tema comenzó por un lado de Viera. Bolillo le contesta a Viera. Pero claro, la respuesta del bolillo fue aún más dura. Todavía a Viera, en el momento que editamos este video, todavía no le ha respondido esas declaraciones del bolillo, que dijo que por culpa de Viera, básicamente lo deslizó entre líneas. Es que el equipo quedó eliminado en ese partido, cuando ganaba ante la Unión 2-0, y terminó empatando 2 por 2. A Comenzaña le tiraron una pregunta puntual. ¿Qué está pasando con el bolillo Gómez? ¿Por qué este junior no anda? Y él dijo lo siguiente. No puedo hacer un diagnóstico, ni debo hacerlo. Porque desde mi posición de entrenador, sé que hay muchas cosas que puedo aseverar, ni afirmar, porque no sé. Yo conozco a Hernán Bolillo Gómez hace muchos años. Todos conocemos su equipo, expresó Julio Comenzaña, y su manera de ver el juego. Pero yo no sé cómo se armó el equipo y cómo se está trabajando. No puedo dar opiniones, porque yo me limito a ver un partido de fútbol y analizo lo que veo. Pero no puedo dar una opinión, porque no estoy ahí adentro. Bueno, yo le hago una pregunta a Julio Comenzaña. Si a Julio lo contratan para un canal de televisión, por ejemplo, que lo contrate Wynn, como en algún tiempo estuvo, si mal no recuerdo, fue Wynn o estuvo en RCN, no sé, pero él lo contrataron en una televisión para comentar. Hubiese salido con esto. Comenzaña, opina del partido, del Bolillo Gómez, de la derrota. ¿Usted qué opina? Que hubiera dicho Comenzaña. No, no puedo hacer un diagnóstico, ni debo hacerlo, porque desde mi posición de entrenador sé que hay muchas cosas que no puedo aseverar ni firmar porque no estoy adentro. Entonces, Julio, y entonces, se lava las manos, no se quiere comprometer el señor Comenzaña. No se quiere comprometer ni con Bolillo, ni con la afición, ni con Piera. Pero bueno, es su opinión y eso es lo que dijo. Respecto a las declaraciones de Viera, dijo lo siguiente. No escuché a Viera, sin embargo, estoy de acuerdo a que los equipos jueguen de acuerdo a sus jugadores que tienen. Si uno logra armonizar el juego de acuerdo a las características de los jugadores y hacer una propuesta de acuerdo a las características, es indudable que va a lograr la armonía. Si uno se aprovecha de esas características de un equipo que uno se imagina, pero si no puede jugar en esas situaciones que uno plantea, la armonía no se logra. A mí me ha tocado, dice Comenzaña. Uno intenta armar sociedad que después se da cuenta que no pueden dar. Hay que jugar como los jugadores puedan jugar, porque a uno no le traen todos los jugadores que uno quiere. Se los llevan solamente a Guardiola. Tampoco es que este mercado sea tan apetecido para tener grandes estrellas. Aquí, aquí, Julio Comenzaña un poco se inclina hacia Sebastián Viera. En aquello de que dice Viera que este equipo tiene jugadores para jugar mejor, pero que el estilo del técnico no se acomoda. O sea, la declaración de Comenzaña bajase más hacia Viera que a Cebolillo. Y le preguntaron finalmente a Comenzaña qué pasó con el tema Quintero. Dice, la verdad no sé, porque lo que le di era que él se iba y se retiraba, y tendrá sus razones. Simplemente añadió eso. Dice que en el club, pues, tiene que tomar decisiones, que el jugador tiene que respetarla. Eso sí, señaló Julio Comenzaña. Hay que saber sacar a los jugadores. El problema no es sacar a una persona, el problema es cómo sacan a las personas. No cuesta nada hacer las cosas bien y llamar a las personas, sentarse y decirle que no van a contar con él, y explicar las razones más allá de si están de acuerdo o no. Bueno, ahí también se inclina por el tema Viera, porque lo de Viera ustedes recuerdan, cuando salió, él se molestó porque no le dijeron nada. Entonces, conclusión. Inicialmente se lava las manos con el tema del juego del Bolivio, pero finalmente Comenzaña se inclina a la vereda de Viera en lo que está pasando en el cuadro barraquillero. Ojo, ustedes escucharon lo que dijeron. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Gracias a todos por la sintonía. El Junior sigue entrenando. El equipo jugará el lunes a las 8, después de las 8 de la noche frente al Bucaramanga. Así que tendremos este fin de semana sin fútbol para Junior, pero estaremos entregando todas las noticias que siempre genera el cuadro tiburón. Por su atención, muchas gracias. Te dejo con esto lo último del partido. Colombia-Alemania, que está también vibrante en el Mundial Femenino. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.